Se recupera en la clínica Santa Isabel de esta ciudad un adolescente de 17 años quien resultó baleado por sujetos motorizados en medio de un atraco para despojarlo de una guitarra en la carrera 25 con calle 35 del barrio Las Manuelitas de Valledupar. El lesionado manifestó que se dirigía en su bicicleta para su residencia cuando es interceptado por dos sujetos. El joven fue ingresado a la clínica con un impacto de bala en el glúteo derecho donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Las autoridades iniciaron una correspondiente investigación para esclarecer los hechos.